¡Suscríbete al canal! Y el enfrentamiento contra el jefe final Así que no esperamos más tiempo Bueno chicos, aquí estamos ¡Uy! Algo ha tocado He tocado algo, no sé qué ha sido Pero he tocado algo ¡Qué bueno! Ha salido una trampa Tengo algún video de armas Estoy muy tieso, ¿eh? Estoy muy tieso Ha salido un escorpión de una de las De los jarrones, eso, o lo que sea Y la misma trampa se la cago Toma chavales Toma, que esto es lo que os gusta a vosotros Vividores, que sois unos vividores Vale, a ver Por aquí, que te he visto con el rabío Lojo Esto recuerdo que había que pasarlo así Lo que pasa es que no He activado Vamos a ver Vamos a pegarle una buena pedra Eso es Espacito, ¿verdad? Eso, bien No hay más pirañas Vale Esto, nada Nada, nada No sé qué por aquí ¡Ahí va! Oye, tengo la cobra No, tengo el rayo Vamos a usarlo un poco, ¿no? Toma, tomas chifas Es lo que os gusta a vosotros Las chifas Toma chifas Vale, ahí tenemos el símbolo Ese me parece que es el del poder A ver, que he oído el vídeo Ah, todo bien por aquí, ¿no? Vale Puerta sellada Ahí no puedo entrar Pues no entro por la ventana Ahí tampoco Vale Muy interesante Media vuelta Porque... A ver, eso se rompe Espera, vamos a ver Eso se rompe Qué bueno hecho daño Pero este sí Ahora, hace por bien Ahora desde que tengo este arma El anillo este Las pirañas ya Las pirañas ya No me dicen nada Punto control A ver Hemos abierto ¡Hola, chaval! Vale Vale, hemos abierto Vale, esa es la zona de antes Estoy en la ventana Donde antes no podía entrar Pues he dicho No entro por la ventana Pues ahora sí Vamos para allá Hay que dar una vuelta Y volver a salir Por donde lo hemos entrado Por aquí Vaya, maravilla de las pirañas Me he quedado sin energía del anillo ¿Qué me dices? Un poquito por aquí Vale, símbolo del poder Vale, espérate un momento Antes de nada Nuestras amigas las pirañas Se han salido por aquí Un este que se ha abierto Ah, pero no hay nada Vale, vale No hace nada Es un hueco sin ver A ver Vamos a mirar por aquí Nada, nada Ya sabéis que este juego Tiene muchos recovecos Ahí tampoco A ver Parece que ahí puedo subir ¿No? Así Correcto Correcto Y correcto Vale, y ahora ya no tengo Aquí se tiene que poder abrir De alguna manera Eso Joder Tomás Campeones Que sois unos campeones Vale He creído conveniente Bajar a coger la energía Para rellenar un poco Vale Ahí llego Vale Bueno es saberlo Cuidado Cuidado Que me iba a pegar Un cacharrazo al final Es que está justo Me parece que hay Como un mordillo Ahí, ¿veis? Y la corres Un poquito Tampito De las narices Joder Hay como Ojo de mala Leche Vale Estoy En el inicio otra vez Vale Estoy en el inicio Pero esta vez tengo El símbolo del Poder Que me permite abrir Mucho más, chavales Vitaminas Ahí tenéis Vitaminas Vale ¿Todo tranquilo? Toma, campeón Pero qué locura es esto, chavales Mirad, mirad, mirad A todas las pirañas que había ahí abajo Los ha hecho cachos Qué bueno, tío Vamos a coger ahí Voy a tope Vamos a coger de la cobra Un poquito Para recuperar A ver Esto nos lleva a un sitio Voy con el anillo Que me está encantando Maravilloso el anillo Maravilloso Vale Habéis visto que hay un hueco ahí Un poco extraño, ¿no? A ver Si llevo con una granada de estas Ya lo ves Vale Hay una trampilla Que sube y baja Pero no la puedo alcanzar A ver si puedo coger Eso es el símbolo ¿De qué es eso? Si el que había cogido Es el del poder Ese debe ser el símbolo De la guerra ¡Ay! Y no llego a cogerlo Oye, me está disparando alguien Ah, un tristán Ahí, ahí Bueno, pues este Con el báculo de la cobra Lo que pasa es que si no Detecta bien el blanco Ahí Vale Fundido Vale Y ahí tengo Ay, pero no voy a llegar Vale A ver, lo que puedo hacer Es el truquito típico mío A ver Que me levanta por ahí Usando una granada Pero me voy a quitar vida Claro Vale Pero me he impulsado Lo justo Vale Y ahora puedo llegar Hasta el símbolo Así Bien El símbolo de la guerra Y a ver Voy a cotidiar por aquí A ver si hubiera algo Hay que darse la media vuelta Vale Pero ahora ya Con munición a tope Pues eso es otra cosa Vale Tengo Me falta el del tiempo Y el de la tierra Suponiendo que ambos símbolos Se puedan coger Venga Subimos A ver Según abrimos el símbolo del poder Que era esta puerta ¿Se acuerdan? Y nos fuimos a la derecha Para allá Ahora vamos a ir ahí Eh Sinvergüenza Lidadito Con la barra de vicendia Chavales Joder Había una trampa Vale Un putzán ahí Para este el vaquio Lo he fundido Como poner el bicho Lo he hecho cacho ¿No? Sí Vale A ver Uf Me he caído Me lo me ha quedado activado Justo el punto de control En el lado Otra puerta Uf Cuidado A ver Que me ha impulsado La plataforma Para arriba Para llegar aquí Y nos aviento ¿Dónde estoy? Anda Mira Voy a salir aquí Vale Vale Curioso Bueno Hay que bajar Chavales Vale No hay nada Pirañas Por aquí Veo pirañas No hay pirañas Vale Te voy a tener Por aquí A ver Que me he caído ¿Qué te dices? No me digas Que no puedo No, no puedo Tengo que bajar Por aquí Que me he caído Que me dejas salir No hay pirañas No hay pirañas Ah, vale Más raras ¿No? A ver Vale Ah, bueno Ahí llegué Ah, bueno Voy aquí la vuelta más rara me ha hecho dar el jugo y ahora salgo aquí ha hecho una vuelta un poco rara eso hay que bajar chicos sin caerse vaya leche tío vaya leche joder con las trampitas joder con la trampita de verdad un saludo hay un hueco por el que saltar vale vamos a mirar a ver tenemos esta cosa con un tristán vale pones por aquí pero ahí no llego aquí no puedo hacer nada ahí tengo el del tiempo que no tengo todavía el símbolo del tiempo vale de momento me voy a ir así vale pues a ver por este hueco parece que podemos ir a algún lado vamos a ver si con una granada podemos abrir hueco ahí correcto hemos abierto hueco no 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 eso es cuidadito que tengo muy poca vida eh vale estoy justo encima vale tengo que llegar allí anda la puerta está sellada vaya vale tengo que llegar a aquel de allí la historia es como llego la historia es como llego por aquí vuelvo a estar aquí a ver que me parece muy raro que que se lo abrí bien no está sellada vale a lo mejor se puede abrir con un bombazo que no no tiene pinta pero no vale eeeh a ver revisemos esto otra vez no ahí no hay nada ahí no puedo abrir nada Vale, ahí no puedo abrir nada ¿Dónde está El bicho del tiempo? Hombre, me puedo dar el impulso y llegar arriba Para... Tiempo, pero No se trata de eso Vale Necesito encontrar el símbolo del tiempo Tengo que llegar ahí también ¿Vale? Pues hay que volver para atrás Y el único sitio que me puedo volver Es por aquí Así está el agua Vale Vale Nivel muy laberíptico este Pero me encanta que sean así Los niveles Tendrás que buscar por todos lados Pasadizo, puertas Vale Eso ya estaba mirado La clave va a estar aquí ¡Ajá! Está bien Ahí está Vale, sí, buen tiempo Ya puedo volver a otra habitación Cuidadito con... Con los puntitos azules esos Que nos funden, ¿eh? Y salimos aquí Y ya aquí Vamos a tirar Por acá Ya puedo abrir la puerta del tiempo Vale Hemos activado eso Vale Ahí está la plataforma Muy bien Seguimos ¡Ajá! Eso nos abre esto Ahí Vale Vale, vale Ahora voy a partir No te tengo El campeón Ese ruido ¿Veis? ¡Ese ruido! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No va! ¡No va! ¡Cómo funden, eh! ¡Eso bichos! ¿Cómo funden? Subimos, subimos, punto control, bien, esto está activado, mira, 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 oh, soy feliz, soy feliz, chavales, soy feliz. Vale, pues tenemos ahí. cuidado que esto nos mata, chavales ahí, bien bueno, chavales pues, último enfrentamiento último nivel del juego vamos a recuperar un poquito para darnos caña con el jefe vamos un momentito al coliseo de sed y ya sabéis como va esto recuperamos energía recuperamos vida y nos damos caña con el jefe en igualdad de condiciones a ver por ahí, por ahí, por ahí, por aquí vale, estamos vida a tope munición a tope a por el jefe que estamos hablando joder, que hostia me ha metido, macho voy a ver si puedo superarlo encima que me salgan trampas aquí tengo lo ven con las uñas de las trampas, tío bueno, casi casi estamos a tope pero bueno, no vale para enfrentarnos al jefe vamos a por Tristan bueno, el faraón como no nos tiene que decir nada nuevo a los dios se les complace normalmente vale, a los dios se les complace y a mí me complace ir a partirme la cara con el jefe final sí venga a por el jefe final por aquí bueno, 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 chavales ¿qué tenemos por aquí? ¿dónde está nuestro amigo Tristan? imagino que nos enfrentaremos al rey de los Kilmat o algo así a ver ¿qué tenemos por aquí? uh, cómo está esto de tranquilo cómo está esto de tranquilo ah, mira, sí no me hubiera hecho falta ir allí no, no, ahora vamos aquí vale, vale, vale vamos bajando sí vale, aquí hay que colocar nuestros artefactos vale sandalias cetro la pluma está todo, ¿no? bueno, chavales enfrentamiento final a ver yo creo que para este usamos por esto ahí viene no nada, pero me he comido todo vale vale, parece que esta bola la vamos a reventar con la granada eso es buena cada vez que le metemos un golpe se va haciendo más rapidito toma toma aquí está vamos a darle también vale con esto lo hacemos poco, ¿eh? lo que pasa que ya está todo mebilitado sí, sí lo hacemos no, con la pistola no joda jeje estamos locos vamos a darle eso es con la granada parece que le gusta más vale, hacer puñetas no queda la cabeza hay que matarte como buena serpiente que eres hasta el último punto no vamos a matarle con el radio yo no sé por qué me salen los trofes en inglés algunos me salían en español pero bueno pues esto está liquidado no tengo munición de nada ¿no? a ver enlazar ya más bueno, lo he usado apenas subimos a ver dónde nos lleva esto habrá más enemigos todavía, chavales aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí no hay nada esta puerta madre mía qué psicodélico es esto, ¿eh? mirad es el cuerpo del faraón ala lo hemos recuperado si me escuchas te concederé mi reino a la tierra tu poder se extenderá por el mundo de los vivos llevarás la corona sagrada del poder supremo gobernarás todo lo que toque los rayos del sol te adorarán todos los pueblos y vivirás eternamente ya que voy a concederte don de la inmortalidad ahora debes salir de la tumba pues voy a sellarla para siempre sigue este camino de regreso a tu gente que los dioses termine y den paz eternamente bueno, pues ya habéis oído al faraón, chicos hay que, va a sellar la tumba, así que nos tenemos que ir nos va a conceder la vida eterna por haber ayudado la vida eterna ay, si hubo un indian avión lo supiera quieto, quieto, quieto joder, se ha fundido, ¿eh? con la bolita de las narices oigo, un helicóptero ahí está nuestra salida, chavales gracias a tus heroicos esfuerzos el valle de Karnak está a salvo por fin las gentes de Egipto pueden comenzar a reconstruir su nuevo reino el mundo respira aliviado y se organiza una grandiosa ceremonia en tu honor un renovado sentimiento de paz y felicidad invade al género humano al cabo de los siglos tus poderes inmortales te sitúan por encima de toda criatura viviente y te conviertes en majestad suprema bueno chicos, Power Slave is Summet ya lo habéis visto jeje, nos hemos convertido en una deidad inmortal jajaja, que bueno, tío bueno, este sería lo que es el funda bueno que, bueno, pues acabamos siendo ahí se ve como si parece que fuéramos nosotros el nuevo faraón Power Slave is Summet, un juego que reconozco que no ha funcionado muy bien en el canal pero que yo sigo diciendo que me parece buenísimo buenísimo, no entiendo muy bien como no ha funcionado es un juego que creo que está muy bien muy laberíntico te obliga en muchos niveles a dar muchas vueltas buscando la salida, a mí me parece que está muy entretenido que a fin de cuentas es un videojuego lo que tiene que hacer es entretenerte, ¿vale? y divertirte yo os lo recomiendo ya comenté, ha salido en todas las plataformas lo tenéis en PS4, Xbox, Switch y PC ¿vale? también podéis jugar si queréis a los originales en la época de Saturn y PS1 hubo una versión para PC pero bastante diferente a este Power Slave pero bueno, eso ya lo dejo en vuestras manos por si queréis echarle un vistazo y demás por mi parte, ya digo, gran juego por eso lo he querido traer al canal un juego que yo personalmente os recomiendo aunque veo que parece que no es del gusto de todo el mundo os mando un saludo os agradezco a todos los que hayáis llegado hasta este punto hemos completado otra serie más últimamente, creo que lo he venido comentando a la pestaña comunidad ando muy liado con el trabajo las cosas de casa y demás y no puedo grabar todo lo que me gustaría pero bueno, intento por ahí en huecos sacar poco de tiempo para poder traeros más contenidos ¿vale? así que agradeceros de verdad a todos los que habéis apoyado la serie que no sé que no habéis sido mucho pero bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí os mando un saludo y como siempre digo, chicos nos seguimos viendo por el canal no sé cuándo pero nos seguiremos viendo por el canal un abrazo muy fuerte para ellos un beso muy fuerte para ellas cuidaros mucho ¡Gracias! 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 Gracias!